Hola, en este vídeo te voy a estar enseñando cómo crear una cuenta de Ravelry desde cero. Da igual si eres tejedora o si eres diseñadora que va a querer usar Ravelry para vender sus patrones. Lo primero que vamos a hacer, estás viendo aquí en la pantalla, luego de entrar a la página de Ravelry.com. Como no tienes cuenta, pues si ya tienes cuenta te saltas este paso y si no tienes cuenta pues tienes que crearla. Así que vamos a aquí en login, sería si ya tienes cuenta y sign up para crear una cuenta. Aquí viene el paso número uno. Voy a moverme hacia acá. El paso número uno donde vamos a poner el correo electrónico. Yo lo voy a hacer con este correo de prueba porque quiero crear desde cero pues ya yo tengo mis cuentas. Le damos acá y entonces te dice que te ha enviado un correo electrónico. Bueno, una vez que haces ese paso vas a tu correo electrónico con el que estás dándote de alta y te va a llegar un correo de Ravelry que tiene un enlace en el que tú vas a entrar. Cuando entras a ese enlace, pues te lleva a esta página donde te dice create your Ravelry account. Es para crear tu cuenta de Ravelry. Aquí vas a escoger un nombre de usuario, el que tú quieras. Yo le voy a poner celorio porque ya tengo con mi nombre y con mi apellido. Tengo alguna cuenta que hice alguna vez. Pues aquí aparece que está tomado. Así que bueno, voy a poner este de acá. Voy a poner este de acá. Es una cuenta de prueba, no quería poner mi nombre, pero bueno. Aquí pues tienes que escoger una contraseña que tenga pues siete caracteres mínimos. Luego confirmarla y darle a crear cuenta. Pues aquí nos lleva a esta página que te dice bienvenida a Ravelry. Bienvenida a Ravelry, pues es la página inicial de Ravelry a donde nos ha llevado. Esta es la página inicial, donde está el blog. Y aquí, pues ya ve, como ves, pues ya está creado. Ya la cuenta está creada. Así que bueno, hasta aquí este paso de cómo crearte una cuenta en Ravelry. En próximos vídeos vamos a estar viendo qué es lo que tienes que hacer para configurar esta cuenta y cómo utilizarla si tu propósito es el de vender tus patrones a través de esta plataforma o como usuario también. Pero van a estar los vídeos un poquito más enfocados a las diseñadoras que quieren poner sus patrones a vender en esta plataforma. Así que si te ha gustado, pues dale like, déjame tu comentario si hay algo específico que quieras saber o para decirme qué te ha parecido este vídeo. Y no olvides suscribirte para que podamos seguir compartiendo vídeos para acá por YouTube y pues nada, que tengas un lindo día.